El candidato presidencial Germán Vargas Lleras escogió a Barranca Bermija para el lanzamiento de las propuestas de la política pública de medio ambiente para los próximos cuatro años. Es de gran importancia que nosotros como ambientalistas miremos los postulados y miremos las directrices y las políticas que va a implementar este futuro presidente y revisar nosotros sus posturas y su proyecto de gobierno con respecto a la temática de la política ambiental y del medio ambiente en general. La invitación es para este jueves 12 de abril a las 9 de la mañana en el Salón Cusiana del Club Infantas. La temática a tratar son políticas públicas de carácter medioambiental teniendo en cuenta la problemática de la contaminación ambiental que vienen sufriendo nuestras fuentes hídricas en el Magdalena Medio. El aspirante fijará importantes compromisos en temas ambientales para el Magdalena Medio.